Solo quiero eso, quiero ver a mi hijo vivo y que le garantice la vida. Esa es la petición y es lo único que yo puedo declarar. Quiero a mi hijo sano y salvo y que el gobierno nacional le garantice la vida. Le hago una alerta internacional. Recordemos que Lorenz es premio Saharón. Lorenz tiene una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno nacional le tiene que garantizar su vida. Les pido por favor que me ayuden a que le garantice la vida de mi hijo. Muchísimas gracias. Quiero hacer un llamado al fiscal general. Fiscal, usted es padre, usted es venezolano, acérquese hasta aquí. Yo se lo pido como madre venezolana. Solamente eso, acérquese y vea lo que está pasando aquí y garantice la vida de mi hijo. Gracias.